Podéis acercaros un poquito más para acá Hoy la lluvia me ha parado de volcar en un cristal Y ahora sigo en mi risa a ti a buscar Pero atrás del suelo sin mirar Y aquí el día de hoy volverá Y mis pies ya no están porque Dios me encaminó Si llego la luz, Dios me alumbra el destino Con los manos los que observan el reto Estrellas de mi poder se me encantó Si cada momento la sueltas el amor Pero que ahora el tiempo mueve a mi favor Y mis pies ya no están en medio del camino Siguiendo la luz que me muestra el destino Escondiendo sin querer donde te refiero Y aquí el día de hoy volverá Y aquí el día de hoy No hay un estímulo sin mirar Pero no hay un estímulo sin mirar Y aquí el día de hoy No se me sube, no se me sube No se me quema, no se me quema No se me quema No, 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 no Y cuida de final Uno, dos, tres y cuatro horas Que ya brillarán Somos juntos, somos tardos Quienes en la comunidad Y es que solo me nacen Y los dos nos llevan A la nueva realidad Realidad Que me llevan Que me llevan Que me llevan a la nueva realidad Que me llevan Que me llevan Que me llevan a la nueva realidad Que me llevan Que me llevan Que me llevan a la nueva realidad Que me llevan Que me llevan ¡Suscríbete al canal!